hola amigos de fútbol total espero que estén muy bien amigos póker de lionel messi así es cinco goles de messi ganó argentina 5 por 0 en un amistoso internacional ante estonia y te vengo trayendo en este vídeo la reacción de la prensa europa latinoamericana acerca de los cinco goles de messi gol de todos los estilos de taco enganchando de penal de todas las maneras y es lionel messi sigue siendo el mejor del mundo no hay duda señores y arrancamos con los principales diarios deportivos de todo el mundo y arrancamos precisamente en argentina esto publica el diario olé con messi la selección vuela hizo cinco goles leo hizo todas ante estonia y argentina ganó gustico leo tremendo histórico lo del 10 fiesta en pamplona bueno ahí está la reacción de la prensa argentina continuamos diario argentino tnt sports llamamos con los europeos destacado el capitán messi convirtió cinco goles para la victoria de argentina y bueno ya vemos todas las portadas todas son de messi hack trick mejor dicho elogios para messi y el último diario argentino que vamos a visitar es el diario teis sport esta fue la portada y título messi argentina goleó estonia con un show de leo noche histórica de messi cinco goles hermoso caño y más y continuamos ahora sí con los diarios españoles en esta ocasión visitamos el diario marca puntocom título y portada el diario marca repoker de messi en la victoria de argentina ante estonia no se olvidan de messi en españa después de su paso con el barça continuamos españa pero esta vez con el diario as con este título y portada cinco goles de messi qué tal sin comentarios en españa con el diario en españa así lo publicó el controvertido cristobal soria del chiringuito de jugones españa pongámonos de pie para aplaudir y disfrutar de su santidad messi que había marcado cinco goles con su selección en un rato demostrando que sigue poniendo el pie de planeta fútbol a sus pies así lo publicó la página oficial de argentina liga profesional de fútbol verificada sonríe el 10 y sonríe la pelota messi por 5 y yo me despido con lo que publica en méxico el diario y es bien espectacular exhibición de messi 5 goles en una amistosa ante estonia supera a feret puzcas en el seco leador histórico a nivel de selección con 86 goles amigos like comenta suscríbete vemos en un nuevo vídeo de fútbol total no olvides pasar en la descripción por la aplicación de one fútbol la mejor aplicación deportiva gratis de play store y acto nos vemos chao chao y y y y y y y y y ¡Suscríbete!